Uh uh uh, parte un poco como tú Uh 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 uh, ah Uh uh uh, parte un poco como tú Uh uh uh, ah Perdón, me acogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra vez Excepción, tanto que te daba este campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoro, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos veinte Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces yo no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que el sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Mientras me curo del corazón 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 Ya no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquito Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito ¡No! ¡No! ¡No!